Ya, entonces, para hoy hay dos cosas que me gustaría ver. Uno es la parte teórica de lo que es inferencia aproximada, con inferencia variacional en particular, y luego retomar nuestro tutorial de Pyro para hacer inferencia aproximada, que fue algo que quedó pendiente, porque antes aprendimos a programar un modelo y después aprendimos a entrenar la cadena de Marcos para aprender ese posterior. Pero no vimos nada de inferencia aproximada. Entonces, eso. Primero teórico, después práctico. Son los cuadernillos 3 y 4 del repo, que están bien cambiados a lo que era antes. Así que hagan pull cuando lo quieran revisar ustedes. Entonces, un recordatorio, primero, qué es lo que queremos en este curso, como preguntas fundamentales. Queremos incerteza de nuestros parámetros y queremos incerteza de nuestras predicciones. Y para eso tenemos que calcular posteriors. Y para calcular esos posteriors, tenemos que resolver estas integrales como estas que están acá. Entonces, esta es la evidencia, que es la verosimilitud, la integral de la verosimilitud por el prior, o también llamada verosimilitud marginal, que es el típico cuello de botella en todo este proceso, porque es una integral usualmente muy difícil de calcular. Y como el posterior es esto dividido de esta evidencia, entonces el posterior también se vuelve imposible de calcular. Y vimos que una forma de aproximarnos a eso, hay dos tipos de aproximaciones. La aproximación basada en muestras, que es Markov-Chain, que es lo que está mencionado aquí, que es una aproximación de tipo estocástica, que no estamos resolviendo la integral, literalmente, sino que estamos aprendiendo una cadena de Markov que nos genera un conjunto de muestras, que es como si hubieran venido de ese posterior que nos interesa. Entonces son muestras asintóticamente exactas. Y la otra opción es literalmente tratar de resolver esta integral, pero haciendo algunos términos más sencillos, que es como lo que se llamaría una aproximación determinística. Que es como entonces la otra cara de la moneda Markov-Chain-Montecarlo. Y el trade-off típicamente es que MCMC escala mucho peor, es mucho más lento, pero tiene garantías, como por ejemplo que esto sea asintóticamente exacto. En cambio, en la determinista, escala mejor, pero sus aproximaciones pueden ser malas, especialmente si las escogemos mal. Entonces de eso vamos a ver también un poco cuáles son como las aproximaciones clásicas que se ocupan, y en clases siguientes vamos a ver cómo mejorarlas. Entonces esto es como, lo que vamos a ver ahora, es como diferencia variacional clásica. Y de hecho, antes de eso, vamos a ver un método más viejo todavía, que se llama la aproximación de Laplace. Y la aproximación de Laplace parte, considerando esta función g, una función de los parámetros, ya que se modela como el logaritmo de la verosimilitud por el prior. Entonces podríamos decir que es como el numerador, representa como el numerador del teorema de Bayes que tiene dos términos que en general podemos calcular. Verosimilitud y prior los podemos calcular. Entonces el logaritmo de estas cosas es el logaritmo de la suma, y el logaritmo de la verosimilitud de la base de datos completa es la sumatoria de los logaritmos de cada uno de los datos. Esto por asumir independencia e idénticamente distribuido. Luego, uno podría decir que g, o más bien uno podría expandir g, escribirlo como una expansión de Taylor, que es lo que estoy mostrando acá. Entonces si se acuerdan, esto probablemente de clase de cálculo 1 o algo así, no ya ni me acuerdo en qué parte se ve la expansión de Taylor, pero cualquier función continua y derivable se puede representar como una expansión de Taylor que es en torno a un cierto punto. Entonces aquí vamos a expandir en torno al MAP, o sea la solución de máxima posteriori, y vamos a evaluar g en ese punto, más la primera derivada evaluada en g por el delta, más el delta cuadrado por la segunda derivada. Entonces si esto, si theta es vectorial, o sea típicamente un parámetro, no es un número, no es un escalar, sino es un vector, entonces la derivada, esto es un vector, la segunda derivada es una matriz, y así sucesivamente. Entonces esto es como el gradiente, esto es como el gessiano. Ahora, dado que estamos expandiendo en el MAP, nosotros sabemos que el MAP, la solución de máxima posteriori, es la solución donde la derivada del posterior es igual a cero, entonces naturalmente la primera derivada, este primer término que está aquí, es cero. Y ojo que esto no es igualdad, esto es una aproximación, porque si fuera igualdad habría muchos más términos. Entonces, hayan o no más términos, la primera derivada, sabemos que es cero, evaluada en el MAP, entonces la podemos eliminar, y por ende nos queda solamente este primero de acá, este segundo de acá, y otros términos de mayor orden. Pero nosotros lo que vamos a hacer aquí es como cortar, es una aproximación simple, entonces vamos a llegar hasta segundo orden, y vamos a cortar todo lo que viene para arriba. Luego vamos a tomar esta matriz gessiana, y de hecho esta matriz gessiana, y la vamos a cambiar el nombre simplemente, la vamos a llamar, la vamos a llamar con este signo, y vamos a asumir que es una matriz de precisión, ya que menos la matriz gessiana, o el gessiano negativo, es igual a una matriz de precisión, ya tal como lo que presentó Javier ahora. Significa entonces que la expresión de antes nos queda así, la primera derivada se hizo cero, por eso no está, y la segunda derivada es nuestra matriz de precisión. Y esto básicamente es una gaussiana, o sea tenemos x transpuesto por covarianza, covarianza a la menos uno por x, y una constante. Entonces lo que hicimos aquí, lo que hace la aproximación de la PLAS, de hecho es gaussianizar esta función g. Y dado que está gaussianizada, eliminamos todos los términos de la tercera derivada en adelante, entonces la integral tiene forma exacta, la integral de la evidencia, y el posterior también. Entonces el posterior, ahora es esto que está acá, es una gaussiana. ¿Ya? Entonces esta es como una primera aproximación determinista, muy simple, que se basa en esta aproximación de segundo orden. Y aquí se puede ver el resultado de usar la aproximación de la PLAS. Entonces tenemos un posterior, que normalmente no sabemos cómo es, pero aquí como para cosas de este ejercicio docente, sí sabemos, se ve que no es gaussiano, es lo más típico. Entonces tenemos un posterior que es medio asimétrico, ¿ya? De una dimensión, y si lo gaussianizamos con la PLAS, obtenemos esta gaussiana verde. ¿Ya? Es como poner una gaussiana en la moda. Eso es la aproximación de la PLAS. Y la, perdón, dije verde, la roja. Lo dije mal. Perdón, perdón, perdón. La roja es una gaussiana en la moda. ¿Ya? Eso es la aproximación de la PLAS. La verde es lo que vamos a ver a continuación. Que es la aproximación que hace inferencia variacional. Ya que usa otro criterio. Porque lo importante aquí es que la PLAS, la PLAS reemplaza el posterior que queremos con una gaussiana, pero no necesariamente es la mejor gaussiana, entre comillas. ¿Ya? Porque obviamente el que es mejor depende de un criterio. Entonces esta es una gaussiana centrada en el MAP. Eso es la PLAS. Pero eso no necesariamente es la gaussiana que mejor ajusta los datos. Que podríamos hacer eso con máxima verosimilitud o con la divergencia de KL, como vamos a hacerlo más adelante. Y eso nos va a dar algo más parecido a la verde. ¿Ya? Que es como una gaussianización, pero que respeta un poco más la masa de la distribución. En cambio la roja no la respeta para nada. Solamente le importa el punto más alto, la moda. Eso entonces es una primera aproximación determinista, que es muy sencilla, y ya no se ocupa tanto, pero que me pareció importante por consideraciones históricas. Los requisitos para hacer la aproximación de la PLAS es, por supuesto, tener la solución de máxima posteriori, primero. Segundo, tener el gaussiano, el geciano negativo, evaluado en esa solución. Y para eso, para estos dos, necesitamos que G sea diferenciable, que sea continuo, que el geciano sea semidefinido positivo. Si no, no funciona la aproximación de la PLAS. De aquí hay una cosa que lo dejo aquí escrito para que lo revisen ustedes, pero yo me lo voy a saltar porque no es tan importante para lo que viene a continuación. Es simplemente una cosa que a mí me pareció interesante, que es la relación que hay entre la evidencia con la aproximación de la PLAS y el criterio BIC, el criterio de información bayesiana que usamos en estadística. Ya hay una relación... De hecho, esto me hizo ver a mí el criterio BIC con otros ojos, porque me di cuenta que el BIC hace harto supuesto. Hace el supuesto que hace... El mismo supuesto de la aproximación de la PLAS, es decir, de segundo orden y aún más. Es de segundo orden y además un régimen donde N es grande. Así que eso es interesante porque arroja más luces de cuándo uno debería usar este criterio. Y ahora con eso pasamos al plato fuerte, que es lo que más vamos a ocupar en este curso, que es inferencia variacional. Entonces, la PLAS es un ejemplo de aproximación determinista súper concreto y muy específico. ¿Ya? Es aproximar una gaussiana... O sea, es reemplazar la distribución por una gaussiana en el lugar de la moda. Pero esto se puede expandir a más distribuciones y no solamente a aproximar la moda. Y eso es el paso que da un poco esto de inferencia variacional. Entonces, ¿cuál es el... Recordar de nuevo. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que queremos? Queremos este posterior. El posterior de los parámetros dados los datos. Tenemos la verosimilitud, tenemos el prior. Nos falta la evidencia, típicamente, porque es difícil de calcular. Y por ende, no tenemos el posterior, que es lo que estamos buscando. Entonces, lo que se dice, o como parte de inferencia variacional, es que yo en vez de trabajar con este posterior que no conozco, voy a reemplazarlo. ¿Ya? Voy a buscar un reemplazante que se llama Q. ¿Ya? Que es esta función Q que está aquí, que es más simple. Y que yo lo diseño para que sea más simple y para que pueda yo calcular todas estas integrales. Y entonces el problema se convierte en un problema de optimización. Tenemos, por ejemplo, esta figura que muestra el espacio de probabilidades. Aquí está el posterior real. Está en alguna parte de esta cosa. ¿Ya? En este espacio de todas las densidades de probabilidad. Aquí está el posterior real, que por supuesto el problema es que no lo conocemos, pero aquí estamos como asumiendo que lo conocemos. Y luego tenemos un espacio, como un subespacio, que es el espacio de Q. Porque Q en general no es una distribución en particular, sino una familia. Por ejemplo, todas las normales, multivariadas, con covarianza factorizada. Ese podría ser una familia. Y lo que vamos a buscar entonces es dentro de esta familia verde de distribuciones simples, la que más se parezca al posterior. Y por supuesto, idealmente, nos gustaría que el posterior esté aquí adentro. Pero eso no siempre va a ser así. Entonces, tenemos que, por un lado, buscar el Q que más se parezca y también definir el Q que tal vez se trate de acercarse como una familia que se trate de acercar al P. Y nosotros ya vimos anteriormente cómo podemos hacer esto, cómo podemos escribir este problema. Queremos minimizar la distancia entre dos distribuciones. Entonces, eso es una divergencia. Y ya conocemos la divergencia de KL. Entonces, esto es lo que queremos. Queremos los parámetros nu. Queremos el nu, que son los hiperparámetros de Q, que hacen que la divergencia entre P, el posterior, y Q sea mínima. Eso queremos. Lo cual suena como bastante simple. El problema es que si uno ve la ecuación, la ecuación todavía depende del posterior. Y el posterior ya dijimos que no lo podemos calcular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar el teorema de Bayes, la ecuación que está aquí, para reemplazar el posterior por esto. Entonces, por un lado, se fijan aquí, yo reemplacé y me quedó la conjunta. La conjunta que es esto de aquí. O sea, P de D dado teta por P de teta es P de D coma teta. Entonces, me quedó la conjunta y quedó un término que sale volando que es la evidencia. Porque la evidencia, se fijan, no depende de teta. Entonces, yo integro Q log de P de teta y eso es lo mismo que log de P integral Q de teta y la integral de Q de teta como es una distribución es 1 porque todas las distribuciones integran a 1. Entonces, me queda un logaritmo de P de teta que es la evidencia. Y, o sea, todavía tenemos una cosa que no podemos calcular que es esto de aquí. Pero, si a nosotros solamente nos interesa el mínimo de esto, esto nos afecta el mínimo. Entonces, lo podemos ignorar. Y ahí está como la gracia de esto. Como que nos dimos esta vuelta de carnero porque de esta forma tenemos una ecuación que es la que tenemos aquí. De hecho, yo aquí le, para hacerla más similar a lo que se ocupa en la práctica que es el famoso ELBO, lo escribí de otra forma. Solamente di vuelta la conjunta con el Q eso va a hacer aparecer un signo menos. Entonces, en vez de minimizar vamos a maximizar este L cursiva que se llama ELBO que es esta integral que tiene Q que es una distribución que nosotros vamos a definir y que idealmente vamos a definir para que esto se pueda calcular y tiene la conjunta que tiene la verosimilitud y el prior que ambos los conocemos. O sea, los definimos nosotros. Entonces, tenemos una función de costo que podemos optimizar. Y este L cursiva, esta expresión que está acá, que también podríamos reescribir como integral de Q log P de teta menos integral de Q log de Q. ¿Ya? Esa es tal vez la forma más típica que es la que mostró Javier, como dos términos. Aquí está como todo escrito en uno. Y esto se llama la cota inferior de la evidencia. Y una buena pregunta es ¿por qué? Si es que aquí la evidencia yo como que me la mandé volando para afuera. Y la respuesta es que eso viene por esto. Porque la divergencia de KL siempre es mayor a cero. ¿Ya? Por definición. Es no negativa. Entonces, yo puedo escribir una cota, puedo decir log P de teta más esta integral es mayor o igual a cero. ¿Ya? Y bueno, si la integral pasa al otro lado, le va a aparecer un signo menos. Y que yo lo puedo eliminar dando vuelta el numerador con el denominador del logaritmo. Y por eso es que yo lo escribí así como de una acá. ¿Ya? Para expresar que esta función de costo que es la que se ocupa típicamente esta L cursiva es efectivamente una cota inferior de la evidencia. Por esta propiedad de no negatividad que tiene la divergencia de KL. Ya, bueno, tenemos una función de costo, pero la verdad es que todavía no se ve como algo tan amable. Todavía quedan bastantes dudas, de hecho, por ejemplo, ¿cuál Q podemos usar? O sea, nosotros ya hemos hecho modelos bayesianos antes en estadística y en este curso y hemos definido verosimilitudes y hemos definido priors, pero la pregunta sería, bueno, ¿cuál Q puedo escoger para que esto sea lo suficientemente fácil de calcular, pero lo suficientemente bueno para que el modelo tenga sentido? Porque puedo hacer algo muy fácil, pero que es muy mala aproximación o algo que tal vez es excelente aproximación, pero que me deja el mismo problema de que no puedo integrar. Ese es como el trade-off. Bueno, y uno podría preguntarse también ¿por qué esto se llama inferencia variacional? Obviamente estamos haciendo inferencia, pero ¿de dónde viene el nombre variacional? Y eso viene del cálculo de variaciones o cálculo variacional, ahí dejé un link a la Wikipedia, que es básicamente el cálculo de funciones de funciones. Eso es como muy grandes rasgos y la divergencia de KL se fijan es una función de funciones, porque Q, P, P, etcétera, son dos funciones, entonces estamos bien, vamos a tener que hacer aquí derivadas de funciones de funciones y por eso es que recibe este nombre de cálculo variacional. También dejé otra definición aquí que es de la energía libre variacional, que es un concepto de física, que me imagino que por ahí como que recibió su nombre. Más notas históricas lamentablemente no tengo, pero la primera definición yo entiendo que es la que más importa aquí, porque de hecho nosotros vamos a querer derivar esta cosa, queremos encontrar el máximo de esto, por ende lo vamos a querer derivar, igual a la cero, o a ser gradiente descendente, sobre esta cosa de aquí. Ya, entonces eso, con eso definimos el ELBO, la función de costo sagrada de la inferencia variacional, dijimos que es, que significa ser variacional a muy grandes rasgos, y aquí está lo que yo les había mencionado antes, que el ELBO, yo lo mostré así en su forma como súper comprimida, pero también se suele mostrar como separado en dos términos, un término que tiene la verosimilitud, ya, esto de aquí, el de la izquierda es el valor esperado de la verosimilitud, y el de la derecha que es una divergencia de KL entre el posterior y el prior, ya, entonces, si yo maximizo el EL cursiva, estoy haciendo dos cosas, estoy maximizando la verosimilitud, significa que yo quiero que mis datos generados por este modelo sean lo más fieles posibles, y estoy minimizando la divergencia de KL entre el posterior y el prior, o sea, yo quiero que el posterior variacional sea más o menos parecido al prior, que es una forma de regularización para este posterior aproximado, y obviamente hay un balance entre estas dos cosas, porque un posterior que es exactamente igual al prior, típicamente va a tener una verosimilitud pésima, va a generar súper mal, y un modelo que genere súper súper bien, muchas veces va a tener que alejarse un poco del prior, entonces hay un como un juego, por decirlo así. Y por último, les dejo tal vez esta otra para que la revisen ustedes, es otra forma más de llegar al ELBO, a mí me gusta más partir como describir la divergencia de KL, como un problema de minimización y llegar a esto que está acá, pero uno podría como partir directamente del logaritmo de la evidencia como está aquí y mostrar usando la desigualdad de Jensen que el ELBO es una cota inferior de la evidencia. Así tal cual, ¿no? Y si yo quiero maximizar la verosimilitud marginal o maximizar la evidencia que es algo que yo quiero hacer en un modelo generativo, entonces lo que tengo que hacer o lo que puedo hacer es maximizar esta cota. ¿Ya? Obviamente maximizar una cota no es lo mismo que maximizar la evidencia, porque la cota podría estar súper re lejos, pero es lo que hay. Bueno, tal vez es lamentable tener que resumir inferencia variacional como eso, pero mucho más no se puede hacer. El truco, por supuesto, es para hacer que esa cota sea buena es escoger un cubo, un cubo que sea bueno, que sea lo suficientemente flexible y lo suficientemente simple. Y eso es lo que vamos a ver en sesiones siguientes del curso. ¿Ya? Porque es un tema hoy en día, como que no es algo que esté así súper resuelto. Ahora lo que les voy a mostrar es como el cubo que todos ocupan, el más clásico de los clásicos, que es la típica forma para simplificar el posterior es asumir que todo es independiente, que es un supuesto fuerte igual, pero cumple con ser simple. entonces un posterior independiente se refiere a que si yo tengo un teta que es vectorial, un vector con hartos números, yo lo puedo separar como esta distribución como una multiplicación de las distribuciones de cada uno. ¿Ya? Entonces estoy asumiendo que son independientes y posiblemente también que son independientes e idénticamente distribuidos, también podría ser. O sea, por lo menos con la misma familia, todos normales, por ejemplo, no necesariamente todos con la misma media. Y esto, este posterior, como dice aquí, completamente factorizado, que no tiene correlaciones entre los teta, se conoce como inferencia variacional de tipo minfield, que viene de la teoría minfield, también otra llamado como a la física. Entonces, esta aproximación se encuentra con el nombre de minfield o fully factorized. Eso son lo típico que se usa para representar esto. ¿Y cómo queda el posterior? O sea, ¿cómo queda el elbo, más bien? Si yo reemplazo este posterior. Entonces, el elbo, recordemos, aquí está el elbo, entonces yo lo que voy a hacer ahora es reemplazar este q por la pitatoria de los q. Y aquí, bueno, me estuve cabeceando anoche, como que entrecía la presentación y decía estas integrales, así que si encuentran algún error, me avisan. Entonces, está la integral, yo reemplacé la pitatoria de q, y aquí teníamos menos, estoy convirtiendo este logaritmo en logaritmo de la conjunta menos logaritmo de q, usando la propiedad de logaritmo. Y ese pitatoria, logaritmo de la pitatoria, se convierte en sumatoria de logaritmo. Así que hasta ahí todo bien, ¿cierto? Luego, tengo, por un lado, este logaritmo de la conjunta, y yo aquí en esta pitatoria separé lo que corresponde a q y lo que corresponde, perdón, al q sub i, la variable iésima, que es lo que está acá, multiplicado por el q de todas las otras variables. ¿Ya? Entonces, tengo como aquí los términos que dependen de todos los teta menos el i, que es como una integral y otra integral. De hecho, aquí podría haber, para ser más explícito, más explícito, podría escribir la otra integral aquí. Ahí está mejor. Entonces, tengo la integral de todos los q distinto de i, y eso me va a dar una distribución que después se multiplica por el q de i. ¿Ya? Y por otro lado, aquí voy a tener, voy a tener la pitatoria, voy a tener una pitatoria menos, no, tengo menos integral de la pitatoria de q por la sumatoria. y como dijimos antes, eso me va a dar un montón de términos cruzados, pero todos los términos donde i y j son distintos se van a terminar anulados. Entonces, solamente me va a quedar las integrales donde i y j son iguales. entonces me va a quedar sumatoria de estas entropías. ¿Ya? q log de q. Entonces, obviamente, ¿qué debería tratar de hacer yo? Tratar de usar un q, o sea, ya hice, ya dije que es completamente factorizado, pero además debería, sería bueno usar un q que calcularle la entropía sea súper fácil. o sea, motivado como por esto de aquí. La siguiente observación que se usa bastante, o sea, para seguir con esto, porque aquí separé el q de i de todos los demás, de los j distintos de i, pero ¿para qué? ¿Para qué hice esto? Eso es bueno preguntarlo. Eso lo hice porque el típico supuesto que se ocupa como para optimizar esta cosa es optimizar de uno en uno. O sea, primero el i igual 1, el i igual 2, el i igual 3, y en cada caso se asumen constantes todos los demás. Entonces, el elvo del nu sub i que tiene relación con la variable teta sub i es esta cosa de acá, ya que es el q sub i por el valor esperado, aquí estoy reescribiendo nomás esta integral como un valor esperado, que estoy asumiendo que va a ser constante, porque todos estos q estoy ampliando de los demás q, que se mantienen constantes, menos la integral que le corresponde al teta sub i, y todo lo demás es pura constante. Entonces, aquí cuando le aplique derivadas, todo este término va a desaparecer. Entonces, todo esto se reduce a que maximizar el elvo de esta forma iterativa es equivalente a minimizar la divergencia de KL entre, porque esto yo podría volver a colectar, de hecho aquí me faltó algo, me faltó un logaritmo, ahí sí, no, ¿a qué se lo puse? Acá, log, log p de teta, ahí está bien, me había comido el logaritmo de la conjunta aquí arriba. Entonces, todo esto, esto es una divergencia de KL entre el q de teta i con la conjunta, pero habiendo muestreado de todos los demás. ¿Ya? Y esto se hace iterativamente, entonces, un par de iteraciones para el teta 1, después para el teta 2 asumiendo todos los demás fijos, después para el teta 3 asumiendo todos los demás fijos y así sucesivamente. Es un poco como funciona expectation maximization. Y el resultado de este procedimiento es que el q final te queda con esta forma, te queda proporcional a la exponencial de esta cosa que está aquí. ¿Ya? O sea, aquí falta la constante normalizadora. Y esto, min field, era como la inferencia variacional de los 90, por decirlo así. En ese tiempo, uno no se podía dar tantos lujos computacionales como hoy en día, entonces se fueron como a lo más simple, que era factorizado total, y después más encima decían que q era normal, por ejemplo, era normal, si los datos eran continuos. Entonces la normal tú le puedes calcular la entropía, súper fácil, las integrales cruzadas, súper fácil, y ahí, si uno asume que es normal, entonces llegaría a un resultado como este que está acá, que es el verde me refiero. ¿Ya? Hoy en día, como tenemos estas librerías de programación probabilística, y han avanzado también mucho las metodologías, entonces tenemos muchas más opciones. ¿Ya? inferencia variacional de los 90, y la idea de lo que sigue de este curso es que vayamos viendo técnicas cada vez más modernas y relacionándolas con el uso de Pyro. ¿Ya? en general el minfield de hecho todavía se sigue ocupando, no es que esté como obsoleto, así que igual es bueno conocerlo. Y es bueno saber que es como la base, es como una especie de baseline. Y aquí al final de este cuadernillo quedó, quedaron como siempre algunos links, el libro de Barber, 28.2 si quieren profundizar en la aproximación de Laplace, 28.4 si quieren ver las derivaciones del elbo en más detalle, hay unos papers, los dos de David Blay sobre inferencia variacional que son como un tratado completo de lo que es inferencia variacional, tal vez lo quieren leer ahora o tal vez un poquito más adelante, y este, Tamara Broderick, que este creo que era, este es un tutorial pero está grabado en video, o sea, tiene las láminas y además está grabado en video, entonces, harto de los contenidos del curso, están ahí y viceversa, así que como complementario, estos, los primeros son para profundizar y los segundos son complementarios, no sé si hay alguna pregunta de todo esto, antes de pasar como a meter las manos en la masa, como diría Paradero, pasar al caso práctico, yo no tengo preguntas, por lo menos, vale, yo tampoco, vamos entonces al notebook número 4, donde vamos a ver cómo usar Pyro para hacer inferencia variacional estocástica, entonces tenemos que definir primero lo que es eso, voy a sacar el título para que se vea mejor, ya, entonces, un resumen de lo que vimos antes, antes, la clase, bueno, la lección que acabamos de tener, que está como separada en dos, pero la primera parte es ideas fundamentales de inferencia variacional, ya, o sea, cómo en lugar de usar MCMC para obtener muestras asintóticas, etcétera, etcétera, yo en vez de eso me digo, no, este posterior es demasiado difícil, mejor lo cambio por uno más simple, esa es como la idea de inferencia variacional, y después el objetivo se vuelve como encontrar el mejor posterior dentro de esos simples, entonces, esa es la idea fundamental, y antes, 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 la primera clase de Pyro que tuvimos, vimos cómo aprender modelos, cómo aprender, cómo escribir modelos probabilísticos en Pyro, y cómo obtenerlos posterior con MCMC, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con inferencia variacional, con ejemplos de hecho bastante parecidos, o para que se entiendan las diferencias, y, 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 bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, entonces, el, este cuadernillo es como una especie de tutorial de inferencia variacional estocástica, y, ¿qué es inferencia variacional estocástica? La primera pregunta, o sea, ¿qué diferencia tiene con inferencia variacional normal? Entonces, inferencia variacional estocástica, como así, a muy grosso modo, es inferencia variacional con gradiente descendente estocástico, tal vez eso es como súper ¿cómo se dice? Como mucho menos impresionante de lo que uno esperaba, pero la idea es conectar dos ideas, uno es que inferencia variacional, nosotros tenemos una función de costo que tenemos que derivar, ¿cierto? y que podríamos aprenderla por gradiente descendente, pero si mi dataset es muy grande, entonces calcular el gradiente contra todos los ejemplos podría ser súper lento, eso sería como un entrenamiento tipo batch, no solamente es lento sino me podría sesgar también, ¿ya? Podría, por ejemplo, sesgarme a los objetos que están más representados, a las clases que están más representadas, y en general lo que se ha visto hoy en día para entrenar modelos estadísticos y además redes neuronales, es que es mucho mejor usar mini batches, entonces un mini batch es tomar un conjuntito de datos, un subconjunto, ¿ya? es como submuestrear la base de datos y calcular los gradientes ahí, y después promediar los gradientes, entonces es como un estimador ruidoso del gradiente total, ¿ya? por eso es que se llama gradiente descendente estocástico, como un gradiente ruidoso, y yo esa misma idea la puedo aplicar en el ELBO, o sea, es como hacer gradiente descendente estocástico, pero en vez de usar las típicas funciones de costo de las redes neuronales, puedo usar el ELBO, y eso entonces es inferencia variacional estocástica, no tiene mucha más ciencia, aquí hay un paper que es del paper de Hoffman de 2013, donde él propuso esta idea, ¿ya? inferencia variacional estocástica, en Pyro hay un objeto que es esta, o una interfaz, no sé bien cómo llamarlo mejor, que es pyro.infer.sbi, ahí hay un link a la documentación, creo que no es la documentación de SBI, sí, sí, sí es, o sea, es la documentación de todos los métodos que hay en este, en esta interfaz, o sea, se puede hacer SBI con muchos otros métodos, uno de ellos es el ELBO, ya, que es el que vamos a ver hoy, pero más adelante vamos a ver más, ¿qué recibe esta interfaz? aquí está como lo más básico, recibe un modelo, ya, que es una función de nuestro modelo generativo, o sea, tiene que tener los prior, tiene que tener los hiperparámetros, tiene que tener la verosimilitud, y solamente para acordarnos, lo vamos, todo esto, el primer ejemplo que vamos a hacer es con la regresión bayesiana, la misma que hicimos para MCMC, para poder hacer el contraste, como dije, entonces, para recordar, sacamos, importamos algunas distribuciones de pyro.distribution, en este caso normal y uniforme, le voy a poner prior normal al sesgo, perdón, a la pendiente y a la intercepta, ya, entonces, esos son mis dos primeros priors, al ruido, al sigma, le voy a poner un prior uniforme, y después mi modelo completo, le voy a poner una verosimilitud gaussiana, normal, x por w más b con división estándar s, ya, esto entonces es mi verosimilitud, y esto de acá es mi prior, y recordemos que la diferencia en pyro entre una variable latente y una variable observada, que sería una verosimilitud, es esta cosita de aquí, entonces, yo estoy diciendo que esta distribución yo tengo algunas observaciones de ella, que son mi y, ya, x es la variable independiente, y es la variable independiente en el caso de la regresión, entonces, la primera entrada de SBI es el modelo, que nosotros ya vimos cómo se escribía, entonces, este modelo es idéntico si yo hago MCMC o hago SBI, siempre tengo que partir escribiendo este modelo generativo, lo segundo, si es particular de inferencia variacional, es la guía, la guía es el posterior aproximado, el Q, pero que en pyro lo llamaron la guía, supongo que es porque como que guía el proceso o algo así, la verdad, ahí no sé cómo habrán llegado a la decisión de los nombres, pero igual guía suena un poco mejor que posterior aproximado, como que es muy largo, tal vez por eso, entonces, la guía es el segundo, y después ya son los siguientes son como más tal vez similares, familiares, a alguien que ha usado, que ha hecho optimización en general, me refiero con redes neuronales o con otros modelos, tenemos que escoger un optimizador, que si yo tengo un modelo y una guía, tengo una función de costo que está definida aquí, de hecho me adelanté, tal vez debería haber puesto este primero, la función de costo que podría ser el ELBO o podría ser otra y un optimizador que es hacerle gradiente descendente a esta función de costo y gradiente descendente, bueno, es un método, pero también están todos los parientes de gradiente descendente, los de segundo orden, basados en Hesiano y varios más. En esta clase vamos a usar eso sí, solamente parientes de gradiente descendente, más adelante vamos a ver otros. Entonces, el segundo, ya tenemos el modelo, que es el mismo de antes, vamos a ver cómo se escribe la guía. ¿Ya? Aquí está el ejemplo de un código de lo que sería la guía. Entonces, la guía tiene que representar nuestro posterior aproximado. ¿Ya? Y en este caso yo voy a escribir un posterior, tengo que escribir un posterior de W,B que son, y en realidad lo hice mal, porque es de W,B,S. Ahí. Y creo que al otro le puse también normal, le puse normal para todos, ¿no? Pero a este no le aprendí, ya, ahí está. perdónen los inconvenientes por estar haciendo esto a última hora. Ahí sí, este es mi super posterior. Es Q de W,B,B,B,S. Y que yo lo voy a usar para este ejemplo un modelo factorizado. O sea, voy a tener Q de W por Q de B por Q de S. Y además van a ser normales. Normal para W, normal para B, normal para S. Y uno al tiro podría decir aquí, pero oye, pero ¿cómo voy a usar normal para el S? Pues si el S es una división estándar, debería ser positivo. Y tiene toda la razón. Es totalmente cierto. Por eso es que yo le estoy aquí poniendo un constraint a este parámetro. De que sea positivo. Yo podría, de hecho, haberlo hecho tal vez mejor con una log normal. Pero esto me funcionó. Están aprendiendo al tiro las mañas. Pero bueno. Ya vamos a ver más detalles. ¿Cómo se escribe una guía? Entonces una guía tiene que tener todos estos posteriores. Una guía también tiene que tener, por ejemplo, si yo tengo aquí en el modelo tres variables latentes, recuerden que esta de aquí no es latente porque tiene observe, tiene OBS. Las variables latentes son solamente las PyroSample que no tienen OBS. Entonces si yo tengo tres, esas tienen que estar aquí. Entonces aquí está una, aquí está la otra en la línea 11 y aquí está la otra en la línea 14. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un PyroSample por cada variable latente que haya en el modelo. Y tienen que tener el mismo nombre. Aquí es donde viene la importancia de los nombres. ¿Se fijan aquí el nombre propio? W, B y S. Aquí lo estoy usando. S, B y W. ¿Ya? Ahora, todos estos posteriores tienen hiperparámetros. Tienen Mu y Sigma, muy Sigma y en este caso solamente Mu. Después les voy a explicar por qué no usé Sigma aquí. De hecho, esto viene como de un consejo de Pyro que lo vamos a ver al final. Como los tips, tips and tricks. Ya, entonces, tengo cinco hiperparámetros y aquí tengo que sacar de la manga como un nuevo objeto que es para escribir hiperparámetros que se llama Pyro.param. Entonces, Pyro.param recibe un nombre y un valor inicial y adicionalmente un constraint. Más que adicional, opcionalmente. Entonces, todos los hiperparámetros que son W.scale que son desviaciones estándar, yo les puse un constraint de que sea positivo. A este Mu del ruido le puse también un constraint de que sea positivo. Ahora, igual, que sea positivo no me va a asegurar que esto sea positivo. Por eso es que este modelo no está bien perfectamente puesto. Podría estar indefinirse en algunos casos. Pero después conversamos de eso. Entonces, un Pyro.sample por cada área latente, Pyro.param para todos los hiperparámetros que vamos a querer registrar, los argumentos de la guía tienen que ser iguales iguales a los del modelo. Entonces, si el modelo tiene X,Y, la guía también. No importa que no los ocupe. Y la función, bueno, si ustedes quieren puede retornar algo, pero no es necesario. Yo a veces encuentro interesante retornar el W, el B y el S. Especialmente si yo después quiero usar esta guía para predecir esos valores en función de X y de Y. Como en un caso amortizado, como el autoencoder variacional. Pero eso, más detalles, eso sí, es la clase de autoencoder variacional. Ya, esos son los requisitos técnicos de una guía, que están todos reflejados aquí. Misma entrada, mismas variables latentes, pero con distribuciones ligeramente distintas. O sea, yo puse aquí normal, pero podría haber puesto cualquier cosa y los hiperparámetros son todos distintos y están todos registrados con PyroParam. Y al hacer esto, entonces, yo le estoy diciendo a Pyro, mira, estos parámetros, VLOG, Vscale, SLOG, Wscale y WLOG, estos son los que yo quiero que tú derives y actualices con gradiente descendente. Eso. Esos son los que vamos a ir verificando, entonces. ¿Alguna pregunta de cómo escribir la guía o todo bien? Ya, seguimos, entonces. Está escrita la guía, después viene la función de costo, que ya vimos que es el ELVO, y por suerte no tenemos que escribir el ELVO porque el ELVO ya está escrito. Entonces, aquí yo dejé un link a la documentación con todos los ELVO que hay, porque hay más de uno, y el más típico es el TRACE ELVO. Este es el ELVO que nosotros vimos recién. Después hay un ELVO que se llama TRACE ENUM, que es un ELVO que hace enumeración, que sirve si queremos hacer variables discretas, y un TRACE MINFIELD ELVO, que sirve solamente si se cumple el supuesto MINFIELD. Entonces, en este caso se cumple. Así que, de hecho, yo podría usar este. No lo ocupé, pero si yo ocupo este, entonces debería reducir considerablemente el costo computacional, y además reduce también la varianza. Pero de varianza, nuevamente, vamos a dejarlo para otra clase, porque tenemos que hablar solamente de eso en algún momento. De hecho, ahí dice, vamos a estudiar más adelante la importancia de la varianza del gradiente. Bien, nota de mí mismo. Entonces, en este caso, para este modelo, nosotros podríamos usar TRACE ELVO o TRACE MINFIELD. Sería lo más correcto, porque estamos cumpliendo, estamos diseñando un modelo que cumple el supuesto MINFIELD. Entonces, tenemos la guía, tenemos la función de costo, y ahora hay que entrenar. Y para entrenar, tenemos que usar un método de SBI que se llama STEP. Que si ustedes han usado PyTorch, que todos lo han usado, STEP básicamente hace un paso backward de STEP de PyTorch. O sea, calcula gradientes y actualiza parámetros. Entonces, SBI.STEP hace un paso de actualización. Y recibe los datos. En este caso, el X,Y. Entonces, fíjense acá, voy a activar la línea. Línea 1. Esto es útil. Es un utilitario que permite activar algunos warnings para ver si tu modelo está mal escrito. Siempre es bueno desactivarlo, conviene. Después estoy limpiando todos los parámetros, porque si quiero entrenar varias veces un mismo modelo, es mejor partir y quiero partir de cero, entonces tengo que limpiarlos. Después creo... Ah, bueno, eso porque el Pyro mantiene como un diccionario de parámetros global. Entonces tengo que limpiarlo. Después creo el objeto SBI, que recibe el modelo, la guía, el optimizador, que en este caso es ADAM, es una versión especial de ADAM, ya como más robusta, gradiente, que tienen valores demasiado altos de repente. aunque eso también suele ser por el modelo que no está bien escrito, pero bueno. Otro tip de los tips and tricks de Pyro y la función de costo, que en este caso le puse el trace elbow y el trace elbow hay una parte del elbow, de hecho si volvemos aquí, esta parte del elbow que es un valor esperado, esto se calcula usando estimación por Monte Carlo. Yo tengo que muestrear de Q y calcular el valor de log de dado teta. Y eso lo puedo hacer por Monte Carlo. Y este factor, o sea, este argumento que se llama número de partículas, tiene un nombre bien curioso, es cuántos sampleos de Monte Carlo yo voy a hacer. Entonces, como dije, esto es un valor esperado y yo podría estimarlo con 10, 10 tetas, entonces yo muestreo 10 tetas y calculo el promedio de eso, o con 5, y algunas personas groseramente lo hacen con 1, y lo curioso es que funciona. Entonces, yo aquí con esto puedo decir cuántos sampleos de Monte Carlo hago para estimar ese término. Y también opcionalmente puedo pedirle que se vectoricen las partículas, o sea, que se calculen al mismo tiempo. Si tu modelo está bien escrito, eso siempre debería funcionar. Esto va a hacer que ande más rápido. Eso. Me faltó correr algo de arriba. Ahí. Ya. Entonces, lo que vamos a ver es el elbo y todos los hiperparámetros que definimos. Vamos a ir viendo cómo evolucionan una medida que voy haciendo step, step, step. De hecho, esta es la rutina que va de 0 a 3.000. Voy guardando la evolución del elbo para dibujarla, y voy guardando la evolución de los parámetros también para irlos dibujando. Todo eso es opcional, solamente porque quiero hacer mostrarles dinámicamente qué es lo que está pasando. Entonces, el elbo, bueno, el otro detalle es que en realidad lo que hace esta cosa, como típicamente todos los optimizadores, no maximizan, sino que minimizan, entonces minimizan el negative elbo. Así que este nombre debería, este nombre de aquí debería ser negative elbo. Entonces ahí estoy minimizando el elbo negativo, se está yendo a un valor pequeño, lo cual está bien, de hecho, a esta altura ya podemos ver que varios de los parámetros ya convergieron, la media de W, la media de B, la media de S, la división estándar de W, la división estándar de B, todos como que convergieron a un valor final, ya, entonces ya podemos decir que esta convergencia, o sea, que el modelo convergió, que ya no deberíamos seguir entrenando. Obviamente, todo lo que vieron en raíz neuronales como de early stopping y eso, todo aplica aquí, todo se puede usar. Entonces, aquí yo debería tal vez usar un conjunto de validación y decir, por ejemplo, que si dejó de disminuir en el validación, yo debería parar. Aquí lo dejé correr de largo nomás, porque esto es un ejemplo de juguete. Ya, entonces ahora tengo, tengo mi guía entrenada, tengo, tengo los parámetros que ya convergieron y ahora viene cómo lo ocupo. Entonces, igual que con MCMC, lo que queremos es esto, el posterior predictivo, que aquí de hecho antes habíamos, antes usábamos las muestras del MCMC, pero ahora no, ahora le damos la guía y le decimos cuánto yo quiero que muestre a partir de la guía. La guía se convierte como nuestro reemplazo del posterior predictivo, perdón, del posterior de los parámetros. Y quiero que saque W, B, S e Y. Entonces, ahí estoy corriendo, generando mil muestras y aquí está el resultado. Igual que para MCMC, tenemos una línea azul oscurita que representa la media y una línea perdón, un área celeste que representa la incertidumbre. ¿Ya? Entonces aquí tengo el posterior predictivo, el posterior de las predicciones del modelo y así también yo podría mirar el posterior de los parámetros. Aquí lo estoy dibujando con un corner plot. Entonces aquí está. que si se fijan sin tal vez sorprendernos mucho es normal, normal, normal. Porque nosotros ya decidimos que era normal. Ahora, ¿es esta una decisión correcta? ¿De que sea normal, normal, normal? Yo diría que no del todo. Porque ya dijimos por ejemplo que el S es un parámetro que siempre debería ser positivo. O sea, es no negativo por definición. Entonces usar un normal es como tal vez no muy correcto. Lo otro es que estamos asumiendo que estos parámetros no tienen correlación. Pero nosotros con MCMC ya vimos antes que sí había correlación. Había juego entre W y D y de W y D con S. Entonces eso nos dejaría como un poco mal parados usando MinField. Ya, pero vamos a ver cómo arreglar esto a continuación. A lo último es que con pyro.getparam.store yo tengo accedo al diccionario global de parámetros y yo lo puedo iterar. Es un diccionario entonces lo puedo iterar y aquí estoy mostrando las cosas que aprendí. Los cinco parámetros que aprendí. Entonces normalmente yo estaría aprendiendo si fuera esto una red neuronal y todos mis pesos fueran normales con mu y sigma entonces yo aquí vería una lista de mu y sigma de todos mis parámetros. Aquí estoy viendo los cinco parámetros que yo registré. Ya, entonces la situación ahora es cómo mejoramos esta guía. Y aquí es donde viene una cosa de pyro que me dejó súper loco porque está muy bueno. O sea, obviamente escribir una guía manual es manualmente es lo que te da más flexibilidad. ¿Cierto? O sea, yo aquí puedo tomar cualquier decisión si quiero poner jerarquías y cosas. pero igual es un poco tedioso porque escribir si tengo más variables y tengo que escribir parámetros a cada variable eso es un poco tedioso. Entonces en una primera instancia sería genial tener una guía automática. Y ahí es donde viene pyro y me salva con este modulito que se llama las autoguías. que de hecho escribí mal el enlace. Se nota que está distraído. Ahí. Ahí. Y ahí. Ya, entonces pyro.infer.autoguide tiene un módulo que tú le das un modelo como el modelo que escribimos antes el modelo generativo y te genera una guía y tiene varias funciones para crear guías distintas. Entonces aquí hay deje hay muchas más vamos a ver más en el futuro pero aquí deje como las más importantes. Entonces hay una guía que se llama autodiagonal normal que es una guía que le pone una distribución normal a todos los parámetros y una distribución normal diagonal o sea significa que no hay covarianza entre estas cosas. O sea justo lo que yo escribí ahora como a manito si yo hago autodiagonal pum me lo hace solo. También hay una guía que se llama multivariate normal que es lo mismo pero ahora va a añadir correlación entonces va a poder aprender correlaciones entre estas cosas. A veces yo tengo muchos muchos parámetros como en el caso de lo que presentó Javier yo tengo demasiados parámetros entonces aprender correlaciones todos con todos es una locura y en ese caso podría ser interesante usar esta que se llama auto low rank multivariate normal que no es una matriz de precisión es una matriz de covarianza de bajo rango de hecho sería interesante tal vez tener una guía que sea de precisión en vez de covarianza tal vez sería como un tremendo aporte a la librería Pyro después otras guías que pueden ser interesantes hay una guía que se llama auto de la plaza una guía auto delta que te da que es como un caso medio especial porque lo que te da es el mapa o sea no tienes barras de error no tienes incertidumbre te devuelve el mapa que igual es interesante porque porque no siempre interesa también comparar con los métodos deterministas o los métodos de máxima verosimilitud entonces aquí lo podemos tener en Pyro sin tener que ir a modelarlo por ejemplo en SciPy o en otra cosa y después están estas los normalizing flows que eso ya es como para toda una clase completa porque es una idea más reciente más novedosa que sirve para convertir una distribución simple en una distribución compleja entonces tú puedes partir de algo súper trivial como una normal y terminar con una cosa multimodal súper extraña pero eso merece su propia clase entonces aquí vamos a probar los auto delta el diagonal normal y el multivariate normal vamos a ver primero el auto delta entonces el auto delta es como máxima verosimilitud o sea ni siquiera no son distribuciones son números entonces la optimización termina al tiro de hecho ¿para qué voy a seguir corriendo esto? ya claramente convergió y yo tengo para W un número para B un número y para S un número ya no tengo ya no son distribuciones son estimadores puntuales esto es lo que yo obtendría entonces si usara máxima verosimilitud o en este caso como hay priors es lo mismo que usar máxima posteriori y por supuesto yo no puedo hacer posterior predictivo ni nada porque no puedo porque tengo un número no tengo distribuciones entonces lo hicimos breve ahora voy a usar el auto diagonal normal entonces ah bueno lo que no expliqué es que se fijan el entrenamiento es prácticamente igual la única diferencia es que yo defino la guía de esta forma como que importo importo la función que yo quiero desde pyro.infer.autoguide y después digo guide es igual a auto diagonal normal y le doy como argumento el modelo y tiene algunos valores algunos hiperparámetros por ejemplo yo le puedo setear el valor inicial de las desviaciones estándar de mis normales uno de los tips and tricks de pyro es partir con un número chico entonces por eso yo le hice caso y puse un número chico y cada otra guía tiene sus otros hiperparámetros que vamos a ir revisando más adelante todo lo demás sigue igual trace elbo número de partículas igual a 10 adam con 001 etc entonces vamos a correr la auto diagonal normal y esto no debería ser para nada distinto a lo que vimos recién ya porque o sea si hay una cosa distinta que yo antes yo no sé para el s para el s usé una normal pero no parametricé su desviación estándar en cambio aquí creo que sí le va a poner una desviación estándar entonces tiene un parámetro más ahí terminó vamos a ver los parámetros claro entonces la auto diagonal normal me da un vector de medias que tiene tres componentes y un vector de desviaciones estándar que tiene tres componentes y esto yo sí le puedo sacar posterior predictivo entonces le doy la guía igual que antes y ahí está ahí me dio eso sí al se fijan dio un poquito distinto o sea sin tener correlación porque son como esferas pero ahora el el s quedó un poquito asimétrico de hecho me tinca mucho que el que el s por ser una una desviación estándar probablemente le hizo algo aquí porque si no esto se tendría que ver como una normal hay algo que está haciendo esta autoguía por debajo que no recuerdo muy bien ya vamos ahora al interesante que es el multivariado vamos a entrenar ahora la gaussiana multivariada que a diferencia de su colega va a tener correlaciones entre entre los componentes entre los parámetros mi computador está bien pegado y mi uso de memoria se fue para arriba mi uso de CPU también así que se nota que este es un modelo más complejo igual de todas formas se nota que converge rápido todos los todos los modelos han convergido bastante rápido así que esto de las 3000 épocas que le puse es como medio exagerado voy a parar parámetros entonces ahora tengo vector de media con tres componentes y un vector de de covarianza no una matriz de covarianza pero este tril significa triangular inferior entonces una matriz triangular inferior que modela probablemente no modela la covarianza sino su descomposición de Cholesky su L al igual como lo hacía Javier pero no de la precisión sino de la covarianza directamente tal vez sería interesante explorar la como se llama la precisión y podemos ver que los términos fuera de la diagonal no son cero así que igual hay algunas correlaciones que se aprendieron aquí que es lo que nosotros esperamos porque cuando usamos la regresión lineal nosotros ya vimos que había correlación y vamos a ver el posterior 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 y ahí está se fijan ahora ya no es una esfera sino que está como media aladeada y eso es indicativo de que hay correlación fuerte entre taladeada como en 45 grados así que hay correlación fuerte entre W y B que es lo que esperábamos entonces este posterior o sea agregándole por supuesto una buena cantidad de parámetros adicionales pudimos modelar correlaciones y pudimos modelar dependencias ya lo cual nos da un posterior un poco mejor eso es con lo que quería llegar a en esta lección después está el como siempre les dejo algunos puntos para que estudien ustedes por su cuenta están los tutoriales de SBI de Pairo parte 1 y parte 2 con todo lo que vimos hoy ya deberían entender bastante bien la parte 1 y la parte 2 y después está esta paginita que es nueva de la documentación que me gustó harto que son los tips and tricks y hay algunos que son o sea son en general súper prácticos súper técnicos por ejemplo recomiendan usar este clip Adam para evitar inestabilidades numéricas partir con una tasa de aprendizaje chica son cosas como bien generales como algunos como de redes neuronales decaer la tasa de aprendizaje si uno no está usando Adam o bueno si es que además quiere decaer también está bien asegurarse que el modelo y la guía tienen una distribución que está en el mismo soporte significa que yo puedo llegar como con la guía al posterior porque si no nunca voy a poder aprender nada bueno poner constraints por ejemplo si tengo un parámetro que se refiere en una guía que se refiere a una definición estándar ponerle que es positivo ya ponerle el constraint de positivo que yo lo hice antes lo hice lo hice lo hice lo hice lo hice o no lo hice no lo hice le hice solamente el constraint de positivo a lock entonces yo debería haberlo hecho aquí también y ahí soy una buena pyro persona si tienes algún problema construyendo la guía parte con una guía automática y después construye la tuya un consejo muy bueno de hecho también recomiendan partir con map primero para ver si aprendes algo con map bien y ahí das el siguiente paso y vas como aumentando en complejidad entonces ellos dicen de delta pásate a normal de normal a multivariada o sea de normal diagonal a multivariada yo también estoy de acuerdo con eso como siempre partir de lo más simple a lo más complejo las inicializaciones ya dije que habían parámetros que se pueden inicializar automáticamente con las guías con este argumento init scale o en el caso de cuando uno escribe la guía como digamos textualmente aquí está una inicialización 005 y otro que le ponen una definición estándar gigante entonces esto está como está como llamando a inestabilidad numérica también jugar con esto del número de partículas y el tamaño de batch más partículas significa más más cálculo obviamente pero mejores estimaciones de Monte Carlo si tu si tu modelo es main field entonces usar trace main field ahora ojo que este modelo que usamos ahora y que le tiramos flores porque aprendió correlaciones este de aquí ya no es main field porque ahora ya no son independientes entonces ahí ya no podemos usar ese elbow y eso varios más que les recomiendo que le echen un vistazo voy a parar y grabar un vistazo y un vistazo